No se puede armonizar una melodía. Una melodía ya tiene su propia armonía. Veamos cómo es eso. En la música instrumental, todo el tiempo vemos melodías como estas, que tienen saltos amplios, incluso de intervalos aumentados o disminuidos. Sin embargo, cuando estudiamos contrapuntos de especies o armonía a cuatro voces, estos saltos están prohibidos. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando descomponemos la melodía entre las diferentes voces que la componen, vemos que en realidad, en este caso hay tres voces. Cualquier melodía tiene dos, tres o hasta cuatro voces. Y los saltos son saltos que se producen entre diferentes líneas. Es aparente nada más. No hay ninguna voz que haya saltado una séptima disminuida o un tritono. Ahí estamos pasando de una voz a otra. Las notas que están en negro son unas notitas de paso que están conectando dos voces diferentes y en realidad no le pertenecen a ninguna voz. Esto quiere decir que una melodía bien hecha expresa también una armonía. Cuando decimos que la melodía es el aspecto horizontal de la música, estamos en realidad cometiendo una simplificación muy burda. Los dos pasajes que vemos acá son simplemente diferentes versiones, diferentes orquestaciones de lo mismo. El clarinete está expresando esa misma polifonía solamente que con una nota a la vez. Y así lo entendemos. Así lo escucha nuestro oído. Las dimensiones vertical y horizontal interactúan de manera mucho más compleja y sutil de lo que nos enseñan en un principio y quiero seguir abordando eso en futuros videos.